A gozar de este rico casco A gozar, pero baila mi mando A gozar de este rico casco A gozar, que bueno baila tu mamá A gozar de este rico casco A gozar, a gozar, a gozar mi mando A gozar de este rico casco A gozar, a gozar, feliz pa' bailar A gozar, a gozar, feliz pa' bailar En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a Lumi Nunca tenés Esclavitud perpetua ¡Muy bien! Para que jurar y prometer